¿Qué tal amigos? Miren qué particularidad. Hoy compré una bolsa con magdalenas o escones, de los cuales me comí dos. Dos quedan acá y dentro de la bolsa había escones o magdalenas de aire. Increíble, sólo en Argentina pasa esto. Escones de aire, para rellenar la bolsa y que parezca que hay más. Increíble. Increíble. Hasta la próxima amigos.